Aquello era hermoso, te acuerdas de cómo las flores nacían, de cómo traía el ocaso su rojo clavel en la boca, de un hombre que todas las tardes tocaba el violín a la puerta, del soñar cotidiano que daba sus llamas al alma en la sombra. ¿Te acuerdas de aquello? Aquello era hermoso. Yo no sé si tú vuelves conmigo y conmigo lo evocas. Tan alegre pasar, desgarrando el eterno momento, pisoteando sin verlas las rosas. Hay un instante que todo lo puede, que salta los días y vive presente en el cielo dorado de nuestra memoria. ¿Por qué no ha de ser ese instante el que ya para siempre te colme las zorras? ¿Te acuerdas de aquello? Aquello era hermoso. Todas las cosas que son, son hermosas, aunque sepamos de fijo que acaban y mueren un día, que pasan rozando las vidas y nunca retornan. ¿Te acuerdas de aquello? La juventud nos cantaba, nos canta su canto de gloria. Aquello era hermoso. Pasar sin pensar y soñar sin llegar, aceptar sin jamás preguntar por la mano que dio a la limosna. Y yo te pregunto, ¿y acaso esta brisa que mueve la hierba me da tu respuesta? Me dice la oscura palabra que nunca se nombra. En mí la siento, aunque se esconde, moja mis oscuros caminos interiores. ¿Quién sabe cuántos mágicos rumores sobre el sombrío corazón de soja? A veces alza en mí su luna roja o me reclina sobre extrañas flores. Dicen que ha muerto, que de sus verdores el árbol de mi vida se despoja. Sé que no ha muerto porque vivo. Tomo en el oculto reino en que se esconde la espiga de su mano verdadera. Dirán que he muerto y yo no muero. ¿Cómo podría ser así? Decidme, ¿dónde podría ella reinar si yo muriera? Me da pena pensar que algún día querré ver de nuevo este espacio, tornar a este instante. Me da pena soñarme rompiendo mis alas contra muros que se alzan e impiden que pueda volver a encontrarme. Estas ramas en flor que palpitan y rompen alegres la apariencia tranquila del aire. Esas olas que mojan mis pies de crujiente hermosura. El muchacho que guarda en su frente la luz de la tarde. Ese blanco pañuelo caído tal vez de unas manos cuando ya no esperaban que un beso de amor la rozase. Me da pena mirar estas cosas, querer estas cosas, guardar estas cosas. Me da pena soñarme volviendo a buscarlas, volviendo a buscarme, poblando otra tarde como esta de ramas que guarde en mi alma, aprendiendo en mí mismo que un sueño no puede volver otra vez a soñarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!